¿Qué es el modelo de servicios de cloud? Sí, el tema de seguridad es complicado, lo que pasa es que yo creo que hay que entenderlo desde un punto de vista más sencillo, tenemos que entender perfectamente como decía Moisés que es lo que hemos contratado, si tú estás trabajando con una aplicación que es una red social y estás subiendo contenido como son fotografías, pues eso tiene una serie de implicaciones y hay una forma de compartir información, pero si lo bajamos al entorno empresarial y como hemos hablado de IaaS, de PaaS y de SaaS, al final las máquinas virtuales son máquinas virtuales que están en un data center, que las gestiona un proveedor, que las gestiona con la máxima seguridad posible, como decíamos antes, para un número de usuarios muy grande, probablemente con muchísima más seguridad de las que podríamos aportar nosotros como empresa individual, conozco muchísimas empresas grandes que nos han dicho ojalá yo pudiera tener esa seguridad que vosotros como proveedores dais, con eso es con lo que nos tenemos que quedar, con que por supuestísimo el proveedor de cloud lo que busca es la máxima seguridad, es verdad que la información deja de estar en nuestro lado, deja de estar en el disco duro que teníamos aquí al lado y que creíamos, porque creo que es un error, que creíamos que lo teníamos más seguro aquí y pasa a estar en otro sitio diferente, pero bueno, esto es un modelo que ya lo superamos con el outsourcing, es lo mismo, ya hicimos una externalización de muchos de nuestros servicios, ahora simplemente es una manera diferente de consumir esta seguridad, nos da acceso a cosas que antes no teníamos, hemos puesto por ejemplo el caso de los backups, conocemos muchísimas empresas que jamás han hecho backup, jamás han hecho backup, ellos tenían una información guardada en un sitio y nunca se habían planteado eso, hablamos de pymes por ejemplo, y ahora resulta que un proveedor de cloud de tecnología te ofrece una herramienta de backup que con dos simples clics sabes que tienes guardada toda tu información de forma muy sencilla, entonces con eso es con lo que nos tenemos que quedar, en que por supuesto la información los proveedores la van a guardar con la máxima fiabilidad posible, hay proveedores que dividen la información en diferentes sitios para que si hay un robo de información no puedan acceder a la totalidad de ella, hay sistemas de cifrados, hay sistemas de codificación, hay todas las medidas de seguridad que cuanto mejor o más grande o vaya evolucionando el proveedor irá perfeccionando, pero yo creo que el tema de seguridad tenemos que verlo desde otro punto de vista, tenemos que verlo desde el punto de vista de usuario, desde el punto de vista de cómo manejamos la información en nuestro día a día, de cómo intercambiamos la información con nuestros partners, con nuestros proveedores, las versiones, el cómo perdemos la información porque estamos trabajando en un ordenador que lo hemos perdido. Ese punto de seguridad es donde las soluciones de cloud empiezan a ofrecer ventajas mucho más importantes que no pensar qué pasa si un día desaparece un data center o hay algún problema, que para eso se toman medidas mucho más concretas. Y de cara a romper un poco el cliché y el tabú que hemos vivido tanto tiempo de dónde están mis datos y demás, yo creo que es ser consciente de que la mayoría de los prestadores de servicios cloud te permiten elegir dónde vas a desplegar tus datos, por lo tanto tú tomas la decisión y es tu responsabilidad. Segundo, también es verdad que tú tienes una obligación que nunca debes obviar que es leerte el contrato, por lo tanto tienes que leer si los datos se van a mover de un sitio a otro por cuestiones variopintas de rendimiento, de copia de seguridad, pero leyendo esas condiciones que todos los proveedores dejan muy claritas y muy transparentes en el contrato, pues podremos saber cuál va a ser el día a día de esos datos. Entendamos que entonces tenemos un papel activo en esta gestión, que el prestador hace mucho esfuerzo en mantener esa seguridad porque es su negocio y pone mucho dinero, mucho esfuerzo y muchos expertos en ese objetivo y no pensemos que ya me puedo olvidar, es todo cosa del prestador. No, yo también tengo un papel activo en todo este asunto y tengo una responsabilidad. ¿Es viable ser seguro? Sí. ¿Hay que estar siempre atento? Sí. Pues nada, nos ponemos manos a la obra y vamos a por ello. Gracias.